Vamos a probar Vamos a probar este señuelo, es un cabezal de una onza, es el modelo Ultramino, lo pinté color verde y lo armé con cola de venado, blanca, natural, y le puse un poco de Crystal Flash, le puse muy poco, con su respectivo GOOP, lo vamos a usar este porque vi unos ataques de robalo, como comieron de abajo hacia arriba y la carnada salió volando como haciendo un círculo, como explosión, Vamos a ver que tal se pone, ahorita que anda comiendo un robalito por aquí Vamos a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A la arena. 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 Gracias.